Música Aquí institucionalmente estamos inaugurando la novena semana gran colombiana. Aquí quisimos recrear un auditorio, un teatro del siglo XVIII porque vamos a tener la Sinfónica de la Policía donde tendremos un concierto sobre reconciliación y reflexión para todos. Tenemos nuestros invitados también de nuestra Universidad de Medellín y nuestros invitados de la Universidad de San Andrés y la Universidad también del Politécnico Gran Colombiano de Fundación Magdalena. No se los pierdan y vean esta maravilla de puesta en escena solo para ustedes. El coro de ángeles me detuvo y me dijo no, tu misión es en la tierra. Hay que aprender a reconstruir después de haber destruido. Y esto me dijo el coro de ángeles. Amén. 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 Y pues disfrutando la novena semana Gran Colombiana, que ha sido una experiencia fenomenal. Y pues no me queda de más sino felicitar a la universidad por su labor en bienestar universitario, e invitar a todos los estudiantes a que hagan parte y se vinculen a la novela Semana Gran Colombiana, I Love Pony.